computadora. Y ahora, compartir pantalla. Bárbaro, es mi momento. Acá. Bueno, entonces comenzamos con este gran ciclo del arte de Europa, que ocupó casi cinco siglos, ¿no es cierto? Fue desde los años 1400 hasta fines del 1800, que es cuando este paradigma entra en crisis, ¿no es cierto? Vamos, este programa, también llamado Moderno o el Programa de las Bellas Artes, tuvo esta vigencia de cinco siglos, ¿por qué? Porque se fue asentando en un paradigma, o si se quiere, en una forma de pensar el arte común, que estuvo vigente estos 500 años. Vamos a ver primero los contextos históricos que se corresponden a la emergencia de, en definitiva, la modernidad, ¿no? Entonces, estoy refiriendo Programa Moderno, Programa de las Bellas Artes, con modernidad en un mismo sentido, y para el mismo periodo que corre del 1400 hasta fines del 1800. Muy bien, como contextos claves de este periodo, recordemos que en el año 1453 cae el Imperio Bizantino, que era el Imperio Romano de Oriente, cae en manos del Imperio Otomano, en manos de los turcos otomanos. Eso significó la gran migración de los griegos bizantinos, que hicieron de la dominación turca y musulmana, y se fueron instalando en el sur europeo. Y esto significó para Europa una revolución cultural, porque nuevamente Europa pudo estar en contacto con esa tradición latino, perdón, con la tradición greco-latina, que de alguna manera la había perdido o había quedado desvinculada de ella, como consecuencia del medioevo, los mil años que significó el periodo medieval. Ahora bien, otro punto fundamental de esta nueva era moderna fue la invasión, conquista y colonización, en primer término, por parte de los españoles al continente americano. Y eso significó la gran afluencia de materias primas, de bienes, de riquezas, del continente americano hacia Europa. ¿No es cierto? Recordemos que en el año 1546 los españoles descubrieron las minas de plata en Potosí y también las minas de plata en Zacatecas, México y Potosí en Bolivia. Ahora bien, la llegada de los europeos al continente americano también significó la apertura al Atlántico y con ella las nuevas vías comerciales que le permitieron a los europeos romper el cerco que padecían porque el Mediterráneo había quedado, a partir de los años 700, en manos de los musulmanes. Y eso había significado la crisis económica y comercial de Europa, porque dejó de tener las vías comerciales que la conectaban con lo que en ese momento se llamaba el mundo. ¿Qué era? Eran los bizantinos, el mundo musulmán, los persas, India, China. Entonces eso generó la gran crisis europea, sumado a la caída del imperio romano por las migraciones de pueblos enteros que venían del este europeo y de Asia y que, bueno, significaron una crisis cultural y humanitaria muy grande y que llevó a la lenta fusión de las culturas latinas y germánicas, característica del medio ego. Ahora bien, otra característica de la emergencia de este periodo moderno. La podemos sintetizar en la idea de que se produce un proceso gradual de secularización en todos los ámbitos de la cultura. Ahora, los valores del cálculo, de la previsión, de la racionalización, un nuevo concepto del tiempo, hacen que este nuevo mundo moderno se construya a partir de las nociones de lo empírico y de la lógica. Va a ser la aplicación de la razón, tal como la entendió el periodo, a todos los ámbitos del saber. Por eso hablamos de este periodo moderno como un mundo antropocentrado, cuyos valores son la lógica y el logos humano, en contraposición al periodo precedente del medio ego, que fue un mundo teocentrado, en el cual la comunidad entendía que Dios era el creador de todo y al que a todo le daba sentido, que era revelado en los textos sagrados. Mundo teocéntrico. Ahora estamos en un nuevo contexto, que es el inicio de la modernidad. Ahora bien, con respecto al arte, ¿qué pasa en este periodo moderno de casi cinco siglos? El arte, en todo el periodo, va a estar inscrito dentro de los poderes hegemónicos del momento, que eran el poder religioso, en cabeza de la iglesia, y el poder civil, en cabeza de emperadores, reyes, príncipes. Entonces podemos decir que en este periodo, el arte tenía verdad contextual. Los artistas hablaban un lenguaje común con su comunidad. De hecho, los artistas contaban con contenidos evidentes y hasta obligatorios para sus obras. El arte compartió una visión de mundo común. Característica que sabemos se quiebra en el siglo XX. Pero bueno, volvamos a este periodo moderno. Ahora bien, si no yo les dije que a partir de este momento se produce ese pasaje a la secularización de todos los ámbitos del saber y de la cultura, es cierto que el arte va a seguir funcionando dentro de la órbita cristiana. ¿No es cierto? Y si bien funciona dentro de la doctrina cristiana, vamos a ver cómo los artistas van a tratar los tópicos religiosos doctrinales de una manera muy distinta a cómo se trató en el medioevo. Pero vayamos por partes y entramos ahora en el Renacimiento. Falta decir lo siguiente, que estas características que les acabo de compartir estuvieron vigentes todo este largo periodo de la modernidad. ¿No es cierto? Y si bien cada contexto histórico pudo haber redefinido alguno de estos cánones, como por ejemplo el romanticismo, el mañerismo, van a pensar lo bello desde lugares particulares, el canon como paradigma se mantuvo en este tiempo. Vamos a ir al Renacimiento. En el Renacimiento, los historiadores lo dividen en dos subperíodos de acuerdo a las generaciones de los artistas. Tenemos, por un lado, la generación de los artistas del 1400 y la generación de los artistas del 1500. Al 1500 pertenecieron Leonardo, Miguel Ángel. Por eso muchas veces cuando escuchemos hablar del Renacimiento, vamos a escuchar que se habla del 480, renacentista, en referencia al 1400, o el Cinquecento, en referencia a la generación del 1500. Ahora bien, más allá de una cuestión cronológica y también de diferencias estilísticas que tuvieron estas dos generaciones de artistas, es cierto que respondieron a contextos sociales y políticos relativamente diferentes. Los años 1400, la hegemonía pasaba en gran parte en manos de los nuevos burgueses, ricos, los mercaderes, comerciantes, los banqueros, de modo tal que las autoridades de las pequeñas ciudades que tenían autonomía y podrían ser llamadas repúblicas, ciudades repúblicas, como la ciudad de Venecia, Génova, Milán, Florencia, la ciudad alemana en Nuremberg. Las autoridades civiles de estas ciudades fueron las grandes mecenas del arte de este periodo. El caso es emblemático, el de la familia de los Medici, en Florencia. Por el contrario, en los años 1500, vuelve a tener la hegemonía el papado con asiento en Roma y van a ser los papas los grandes mecenas del arte. Muy bien. Otra característica del renacimiento, y en rigor es una característica que engloba a todo el periodo de la modernidad europea, que es la nueva concepción que se tiene del artista. A partir de ahora se considera al artista como sujeto, individuo, creador. Y a partir de su destreza técnica, o si se quiere, de su hacer manual y virtuoso, produce arte. Y esta forma individual de producir es la que va a definir su propio estilo individual y obviamente también la calidad artística del creador. Recordemos que en el medioevo la mayoría de las producciones fueron anónimas y seguramente colectivas. En este punto vemos como efectivamente hay un profundo cambio de paradigma con la irrupción de la modernidad. Y es aquí, a partir del renacimiento, en donde se consolida también la idea de lo que se concibe como obra de arte. La obra de arte va a ser entonces el producto del hacer manual del artista y va a resultar en ser un objeto material, singular, original, precioso, perdurable, a ser expuesto en espacios determinados. Esto hace a la noción de autonomía de la obra de arte. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una pintura de Leonardo da Vinci, la ubiquemos donde fuere, siempre la vamos a reconocer como obra de arte. Esta concepción de obra de arte y arte se inicia aquí, en el renacimiento. Noción que entra en crisis en el siglo XX, porque hay otra noción de arte de obra y hay otra noción de sujeto creador. Pero volvamos al renacimiento. Otro punto característico del renacimiento fue también que por primera vez los artistas aspiran a ser incluidos en los estamentos de los intelectuales. Es decir que el artista es también un agente de la cultura, del saber, y no solamente un artesano manual, como era considerado hasta ese momento. Vamos a pasar ahora al primer artista del renacimiento, que corresponde a la generación del 1400, que es Sandro Botticelli. Acá vemos un autorretrato de Botticelli que se incluyó en la pintura La adoración de los magos. Vamos a comenzar viendo una obra que está en Italia, Primavera, que está en la Galería de los Uficios. Aquí la tenemos. Primavera. Es una obra de grandes dimensiones. Y el artista está representando a Venus, que es la figura femenina central, y que tiene por sobre ella a la figura de Cupido. Cupido está tirando sus flechas a las tres gracias. Estas figuras femeninas de la izquierda, que son la voluptuosidad, la belleza y la castidad. Al lado de las tres gracias, hacia la izquierda está Mercurio, que parece ser que Mercurio está totalmente ajeno a lo que pasa en el resto de la pintura. Lo reconocemos a Mercurio porque lleva los atributos que indicaba la tradición mitológica. Tiene un casco, tiene acá el caduceo, que después lo vamos a ver con detenimiento, que es la vara sobre la que se enrollan dos víboras, símbolo de Mercurio. Bueno, tiene sudada, con empuñadura, y tiene las botitas aladas. Entonces ahí claramente el artista nos está diciendo, acá está presente Mercurio. Hacia la derecha vemos, en primer término, a la diosa Flora. Sin embargo, más hacia la derecha vemos representado al dios mitológico griego Céfiro, que es el dios del viento, que está raptando el momento del rapto de la ninfa Cloris. Según el relato mítico, vicisitudes del relato, el dios del viento se enamora de esta ninfa, la toma, la rapta, pero finalmente cede en dejar que esta ninfa vuelva a tierra una vez al año. Esta ninfa una vez al año se transforma en la diosa Flora, la diosa de la primavera. Y Botticelli representa ese pasaje de la ninfa transformada en la diosa Flora, a partir de que vemos como de la boca de la ninfa que está siendo raptada, salen flores de su boca, para transformarse finalmente en la figura de Flora. Que la vemos muy adornado su vestido, decorado con flores y con un manto donde lleva flores y las va repartiendo. Como vemos, esta es una obra que trabaja sobre la mitología griega. Esto da cuenta de la revolución cultural que se produjo en este período, en el renacimiento. Habíamos dicho que con la caída del Imperio Bizantino en mano de los turcos otomanos, se produjo una gran inmigración de griegos bizantinos. Y eso permitió que el mundo europeo se vuelva a conectar con la tradición grecolatina, que había quedado de alguna manera escindida de esa tradición. Yo les acabo de contar lo que había pasado en el medioevo con la clausura de Europa por el dominio que tuvieron los musulmanes en el Mediterráneo. Y eso significó el quiebre de los contactos de Europa con la tradición grecolatina. Entonces, el mundo cristiano renacentista vuelve a estar en contacto con esta gran tradición. De hecho, en este período es cuando se traduce al latín los textos de Platón. Eso se produce en la corte de Lorenzo el Magnífico Medici, que la hace el filósofo Marcelo Ficino, que integraba la corte de Lorenzo. Entonces, ¿qué hace el período con toda esta tradición que hasta ese momento significaba herejía para el mundo cristiano? Era una tradición pagana. Lo que se produjo fue que se reformularon los fundamentos de esa tradición mitológica, ¿no? Como se le dio una nueva justificación. Y, en parte, se hizo a través del auge que tenían en esos momentos, en el año 1400, las filosofías neoplatónicas. Para no extenderme, recordemos que las filosofías neoplatónicas son seguidoras de Platón, el filósofo de los años 400 a.C., filosofía que fue reactualizada por Plotino, un filósofo egipto de los años 200 a.C., y dio origen a lo que llamamos ahora las escuelas neoplatónicas. ¿Qué hizo el Renacimiento? Cómo tanto Platón como los neoplatónicos entendían que el origen de todo provenía de un uno primordial, o, si se quiere, la idea primordial, a partir de la cual surge la multiplicidad que constituye el universo, uno primordial que se entendía inmaterial, abstracto. Entonces, los pensadores renacentistas lograron conectar esa idea de un uno primordial abstracto y espiritual con la idea cristiana de un único Dios creador de todo, y Dios abstracto y espiritual. Entonces, fue lo que les permitió captar y volver a trabajar y incorporar los mitos grecolatinos a la nueva cultura renacentista. Y es lo que Botticelli está haciendo en esta obra, porque él está trabajando un tema de la mitología grecolatina en gran formato, que esto fue una novedad, porque el gran formato solamente estaba permitido para temas sacros y no mitológicos. Ahora bien, les dije que esta obra fue encargo de Lorenzo el Magnífico para un integrante joven de su familia, uno de sus primos, que tenía 15 años en ese momento. Entonces, Botticelli obviamente plasmó acá mitología griega pura. Bien, pero trabajó con la idea de Venus, que en ese momento se la resignificaba y ya no tenía el sentido de esa diosa afrodita o Venus, que era la diosa del amor, sino ahora el renacimiento la releía a Venus como portadora o propiciadora de la educación humanística. Y además, Botticelli trabaja la imagen de Venus, emparentándola con el modo en que se representaba hasta ese momento la figura de la Virgen María. Vemos que Venus está arropada con los colores de la Virgen María, rojo y azul en sus mantos. Tiene la manito levantada señalando que nos saluda y que nos invita a su jardín. Y también vemos que alrededor de la cabeza de la Virgen, por el espacio libre que deja la vegetación del fondo, se forma como un semicírculo sobre ella, que se los estoy marcando acá, que se emparenta con el halo con el que todo el medioevo representaba a la imagen de la Virgen María. Entonces, vemos aquí cómo este artista renacentista trabaja con tipos de la tradición y los reactualiza a las necesidades de su cultura. También podemos leer, y se lee en esta obra, que el eje central que forma la figura de Venus, divide el plano de la pintura en dos dimensiones. Hacia la izquierda la dimensión espiritual y hacia la derecha la dimensión terrenal. Bien. En esta obra, nosotros podemos reconocer figuras humanas. ¿No es cierto? Reconocemos mujeres, reconocemos hombres, reconocemos la figura de un niño bebé que está volando y acá una figura masculina que aparece del lado izquierdo. Esto implica un sistema en el arte que se llama sistema mimético, que viene de la palabra mimesis. Mimesis significa copia. A partir del renacimiento se instala este modo de trabajar el arte. Es un modo en el cual el artista trata de reproducir con mayor o menor nivel de verosimilitud los fenómenos tal cual se le aparecen a él ante sus ojos. Por eso todos nosotros podemos reconocer figuras femeninas, figuras masculinas, aunque no sepamos nada de arte o seamos ajenos a la tradición cristiana y mitológica, vamos a reconocer vestidos, un espacio, árboles, el piso lleno de flores, ¿no es cierto? Árboles al fondo con naranjas. Este sistema mimético, también llamado representativo, es el que va a estar vigente estos 500 años de la modernidad. y es el que va a entrar en crisis en el siglo XX porque en el siglo XX los artistas van a empezar a hacer obras abstractas o antiniméticas o antirrepresentativas, que es decir lo mismo, que todos saben que la pintura abstracta son las obras en donde los artistas trabajan solamente con colores, formas, líneas, rayas, puntos, sin reproducir fenómenos de nuestra vida empírica. Vamos ahora a ver en detalle, con más detalle, esta hermosa pintura, a ver detalles. Acá tenemos a Venus, se dan cuenta que es una pintura representativa mimética, pero hay estilización, hay idealización de las figuras, porque la figura femenina es bella, el rostro de la Virgen, y nos damos cuenta que no responde a un rostro real. Lo mismo pasa con el rostro de Flora, y vemos el fuerte decorativismo que tiene Botticelli, en el detalle de los mantos de Venus, miren el estampado que tiene, cómo le dibuja las sandalias a Venus, las flores en el piso, los naranjos, sigamos. Aquí está Flora, hay algo de amaneramiento, miren los dedos, las manos de Flora, y vemos el rostro de la ninfa Cloris transformándose en Flora, que le salen flores de la boca. Ahí vemos a Céfiro, raptándola. Aquí las tres gracias, vemos las transparencias de sus ropas, que es un modo de descubrir la anatomía femenina. Ven la hermosa idealización del rostro que hace Botticelli. Y los peinados de las gracias, el trenzado, perlas, el broche, miren el broche con detalle. Y acá está Mercurio, que también tiene mucho tratamiento. Su capa roja, también estampada, vemos su casco. ¿Se acuerdan que Mercurio era el dios que conectaba a los seres humanos con los dioses? Y era también el que intercedía hombres y dioses. Y se encargaba de llevar el alma del muerto al aves. Acá el caduceo, que en estas reproducciones no alcanzamos a verlo, pero es esa vara que ustedes tienen que haberla visto mucho, que lo identifica Mercurio, que tiene la víbora que se va enroscando. Ah, y ahí miren la vaga y la empuñadura, se nota que hay amor por el detalle de parte de Botticelli. Por el tratamiento detallado que le da la empuñadura y a las telas de la capa roja de Mercurio. Vamos a otra obra emblemática también de Botticelli, que también fue en cargo de la familia Merici. Es una obra que los entendidos dicen que tiene una mejor construcción espacial. El nacimiento de Venus. Nuevamente, Botticelli está trabajando con un tema mitológico. Esta pintura en el medioevo le hubiese valido la hoguera a Botticelli. Acá Botticelli está ilustrando el relato que nos cuenta Homero del nacimiento de Venus, o de Afrodita, para el mundo griego. Venus nació del corte de genitales que hizo Cronos de su padre Urano. O sea, Cronos le cortó los genitales a su padre, el dios Urano, y los tiró al mar. Y de la espuma del mar y de los genitales cortados, nace la diosa de la belleza, Venus. Y vemos el momento que Venus, ayudada nuevamente por el dios Céfiro, que libera vientos y le ayudan a llegar a tierra. Y le está esperando nuevamente la diosa Flora para arroparla. Vemos que la figura más importante, que es Venus, está ubicada en el centro de la composición. Y está ubicada, y está presentada de una manera, si se quiere, inestable. Porque ella está sostenida en esa gran concha marina, que está como torcida por el movimiento de las olas. Entonces, le rompe el equilibrio inestable a la diosa. Que a su vez la diosa se tapa, sus partes pudientes con sus manos, y sus pelos bien, bien largos. Y la figura femenina está idealizada también. Vemos el largo cuello de la diosa, que no responde a las proporciones reales. Y ahí vemos un cuerpo bello, perfecto, que replica a la escultura clásica griega, de la que también Botticelli se inspira. Y nuevamente vemos la gran cantidad de detalles en las olas del mar. El movimiento en Céfiro, que está muy bien abrazadito por esta otra diosa, que ahora no me acuerdo el nombre, que no es Cloris. Bueno, no importa. Dos dioses bien abrazados y Flora, con todo su manto decorado, esperando para arropar a Venus. Que nuevamente Venus significa, es el símbolo de la diosa que promueve la educación humanista. Y nuevamente se lee la composición como dividida en dos dimensiones. Hacia la izquierda, la dimensión espiritual. Y hacia la derecha, la dimensión terrenal. Y también leímos en la obra la idea del nacimiento de la humanidad a partir de la naturaleza. Y humanidad integrada por esas dos partes, la espiritual y la terrenal también. ¿Me ven bien? Sí, ¿no? Sí, recién se había cortado un poquito. Sí, se había cortado. Bueno, seguimos. Acá, el detalle de la pintura. ¿Ven la estilización por el largo del cuello y de los brazos? Hay estetización de la figura femenina por parte de Botticelli. Acá, Céfiro nuevamente. Y acá, Flora. Bien. Ahora vamos a pasar a otro artista que ya lo podemos ubicar al inicio de la segunda generación del 1500. Que se los presento. Rafael de Sancio. Este es un autorretrato de Rafael. Rafael murió joven, lamentablemente. Ahora bien, tuvo mucho reconocimiento como artista creador. Y vendió muy bien. Le voy a presentar en primer término una madona. Que es óleo en madera. Que es esta. Fue muy requerido en esta temática. Acá le vamos a ver una cuestión que se inicia ahora. Esto es una pintura. ¿No es cierto? Porque es óleo sobre tabla. Es a partir del renacimiento cuando se empieza a pensar el arte a partir de disciplinas específicas. ¿No? Disciplinas que indican al artista los modos de producir. Vamos a tener por un lado la disciplina de la pintura. Como estamos en presencia ahora de género pintura. Después también va a haber otra disciplina. La escultura o el dibujo o los grabados, etc. Este orden en géneros vigente en los 500 años. Hacían que el arte siempre fuera pensado a partir de la idea de pintura, escultura, grabados, etc. Es lo que entra en crisis y ya no está vigente en el siglo XX. Hoy no podemos pensar el arte exclusivamente como pintura, escultura o dibujo. Vamos a otra madona. Que también es óleo sobre tabla. Que está en Viena. Que es esta. Es la virgen con el niño y un santo. Es una pintura mimética representativa porque reconocemos de manera inmediata una figura femenina y dos bebés. Que está ubicada en un espacio exterior. ¿No es cierto? A partir de este momento los artistas van a ir creando dispositivos y mecanismos para poder representar con verosimilitud el espacio tridimensional y el volumen. Ahora quiero hablar del volumen. ¿Cómo se representa el volumen? Se representa muy fácil con el suave pasaje de luz a sombra. Ese pasaje de luz a sombras genera perceptivamente la idea de volumen. ¿Qué es lo que hace Rafael acá en el cuerpito de Cristo? Y en el rostro de la Virgen. Se dan cuenta que hay sectores con menos iluminación, más en sombra y otros con más iluminación. Y eso nos produce la ilusión perceptiva de un rostro. En este caso un rostro de una santa, de la Virgen. Este sistema se llama el modelado, que es para producir volumen. Una forma de generar la idea de espacio tridimensional es que las formas grandes que están en un primer plano nos dan la sensación perceptual de que están cerca del observador. Y las formas que son más pequeñas y se ubican en la parte superior de la pintura, perceptivamente nos da la idea que están más lejos de nosotros espectadores. Vean que el fondo del paisaje Rafael lo ubicó en la parte superior de la tela. Y también la cuestión de la fragmentación. Cuando una forma aparece perceptivamente interrumpida por otra, es decir, la forma paisaje que marca esta línea horizontal está interrumpida por la forma triangular de la Virgen, eso hace que perceptivamente nosotros leamos que la Virgen está adelante del paisaje. Esto les pueden parecer cosas artificiosas, pero son los recursos, los recursos que tiene el sistema representativo en el arte. Un tema clave en Rafael es la claridad de sus imágenes, el equilibrio y la armonía que logren ellas. Tanto la Virgen como el santo y el niño Jesús están encerradas en un triángulo casi equilátero. Cada uno de sus lados son iguales. O también podemos pensar que está incorporada a la forma pirámide. La forma pirámide o triángulo equilátero son de las formas que generan perceptualmente mayor sentido de estabilidad y de reposo. Entonces Rafael logra esa serenidad y esa claridad y esa paz que nos transmite la Virgen con el niño. Y además son formas cerradas. ¿Qué quiero decir con esto? El contorno de la figura de la Virgen está bien delimitado, no se confunde con el fondo. No es que Rafael haya dibujado todos los contornos, pero desde la pintura sí lo define. Por eso decimos que son formas cerradas. La forma cerrada le permite al espectador captar de manera inmediata lo que se está reproduciendo. Y es lo que busca el artista. La captación inmediata y clara de una imagen armónica. Porque además la imagen tiende a ser simétrica. ¿No es cierto? La Virgen, que es el tema principal con el niño, están ubicadas en el eje central medio de la pintura. Y cada uno de los lados tiende a ser similar. Estos son valores que construyeron la idea de lo bello en el renacimiento. Lo bello para el renacimiento es la imagen clara, armónica. ¿Sí? ¿Cómo no, Gabriela? Le quiero... ¿Qué tal, Gabriela? Sí. Las caras ya no son lindas como las anteriores. ¿No? Mirá, Botticelli se caracteriza... ¿O será la casualidad? No sé. Botticelli se caracteriza por la gran estetización de la figura de la mujer. Rafael, como en este caso es el rostro de una Virgen y no de Venus, es cierto que se aleja un poco de esa belleza que Botticelli le da a Venus. Pero vos pensás... Igual que los niños. Sí. Si el niño no son especialmente bellos. Bellos. Sí. Ahora vamos a pasar... Gracias. No, Gabriela. Una obra cumbre de Rafael. Ah, ahora... Para que aprecien la belleza de la pintura de Rafael. Y los colores de la Virgen, el rojo y el manto azul. Y miren cómo ilumina más algunas partes del rostro, que es el recurso que le permite generar el volumen. Ahora vamos a pintura mural, que es otro género en el arte. Pintura al fresco. A Rafael le pidió el papa, que lo tengo acá, Julio II, que es el papa también que trabajó con Miguel Ángel. Julio II le pidió que decorara las estancias privadas de los papas en el Vaticano. Y Rafael así lo hizo. Esta es la estancia de las firmas. También llamada... Bueno, si van al Vaticano, es la estancia de la asignatura. La obra de Rafael que vamos a ver es esta que les señalo acá. Que es la escuela de Atenas. Les traje esta imagen para ver las dimensiones de la obra. Acá otra visión parcial para ver también la estancia de la asignatura. Y acá está la obra. Esta es pintura mural. Aquí Rafael plasma las estrategias de su mundo en el intento de conectar la tradición greco-latina que Europa había reconectado con la caída del Imperio Bizantino y la llegada de los gringos bizantinos con el mundo contemporáneo. Entonces Rafael pinta todos los sabios, filósofos y profetas de la antigüedad. Y los pone todos en un modo conjunto dentro de este gran templo romano. Vamos a ver a los sabios y filósofos que pintó Rafael. En primer término le señalo a Platón. Platón está con un dedito señalando arriba y con uno de sus textos que es el Timeo. ¿Por qué señala arriba? Porque la filosofía de Platón era una filosofía netamente idealista. Para Platón lo real era lo inmaterial. Al lado de Platón charlando con él está Aristóteles. Aristóteles vemos que tiene la mano para adelante pero la palma indicando el piso. Porque la filosofía de Aristóteles era muy distinta a la de Platón. Se lo puede equiparar Aristóteles con una tendencia realista en la filosofía. ¿No? Aristóteles partía su reflexión dialéctica desde lo dado en la vida cotidiana. Muy bien. Los dos grandes maestros de la antigüedad están caminando y a cada uno de los lados hay otra serie de sabios y filósofos. Lo tenemos tendido en las gradas a Diógenes. Muy bien. Aquí otros reconocemos. Este es Homero, que después lo vamos a ver en detenimiento que no tiene ojitos. Este de acá es Heráclito. Este de acá, bien metido en su texto, es Pitágoras, el gran matemático del periodo preclásico griego. Este de acá, de test más oscura y con este turbante, es Averroes, filósofo del siglo XII en Córdoba, España. Estaba bajo el dominio de los musulmanes. Este de acá, que tiene Laureles en la cabeza, es Epicuro. Este general acá, que bueno, lo pintó Rafael para representar a Leandro Magno. Este de acá es Sócrates. Me voy a esta punta. Este de acá es Euclides. Y ahora bien. Esta pintura, obviamente, es representativa, o sea mimética. Porque nosotros reconocemos que hay un espacio, que es un templo, que se nota que es estilo romano. Y hay un montón de señores que están caminando, charlando, sentados en las graderías, etc. Aquí Rafael está utilizando el modo de representar el espacio tridimensional creado en el Renacimiento. Que es la llamada perspectiva matemática, o perspectiva de punto central, o perspectiva de punto fijo. Se entiende que fue otro italiano, Brunelleschi, el que primero la aplicó prácticamente en sus obras. Se acuerdan que Brunelleschi es el arquitecto, ingeniero, que hizo la cúpula de la Catedral de Florencia. Ahora bien, la teorización del sistema de la perspectiva matemática la hizo otro italiano, que es Alberti. En una obra que él publicó, entre comillas, que escribió en la década del 30, 1430, que se llamó su tratado de la pintura. Les explico la perspectiva matemática en breve. La perspectiva matemática de punto fijo trata de representar en la superficie plana la forma que nosotros tenemos habitualmente de ver el espacio. Nosotros sabemos que los objetos que están lejos de nosotros se reducen en su tamaño. Y así también a nosotros nos parece que toda línea paralela en el horizonte se junta. Las vías del ferrocarril, si las vemos a la distancia, visualmente parece que se unen en un punto. Cosa que materialmente no sucede. Esto es lo que los artistas vuelcan sobre la superficie plana. Ellos hacen que todas las líneas oblicuas, las líneas diagonales, converjan todas en un único punto. Que es el punto de fuga. Se entiende que es el punto en el que el espectador fija la mirada en el horizonte. Ustedes vean que la línea oblicua que marcan estas baldosas del piso, las baldosas tienen líneas paralelas. Pero si nosotras las continuamos, se van a juntar acá, que es el punto de fuga. Donde está el tema principal de la obra, que es Platón y Aristóteles, los filósofos más reconocidos, al menos por Rafael en ese momento. El techo acasetonado de la parte superior, o estas cornizas. Si seguimos su trazado, vamos a ver que también se van a juntar en el punto de fuga. Entonces, cada uno de los objetos va a ir reduciéndose en tamaño, pero respetando el recorrido de esas líneas oblicuas que se van a juntar en el punto de fuga. Las líneas verticales u horizontales se mantienen intactas, como la vertical de esta columna, o la horizontal que marcan estas gradas. En fin, perspectiva matemática para esta obra de Rafael. Les marco una cosita más. Acá está representado Apolo, dios griego, y acá Atenea. Rafael, en esta obra, también está logrando ese afán que tenía el mundo renacentista de crear un sentido histórico de continuación de ese mundo greco-latino con el mundo contemporáneo renacentista. Como que el mundo europeo del 1400 respondía al pasaje cronológico y seguido desde el mundo greco-latino antiguo, cosa que no fue así. Pero bueno, es uno de los programas que está desarrollando Rafael en esta pintura. Ahora bien, hay otra cosa. Rafael, como el resto de los renacentistas, también pugnaba por ser reconocido él como artista también como una persona culta, para pertenecer y poder ingresar a los selectos ámbitos intelectuales, sea que rodearan al papa o a las cortes de los príncipes. Entonces, ¿qué hace Rafael en esta pintura? Él va a representar con el rostro de sus colegas pintores y contemporáneos a muchos de estos filósofos y sabios de la antigüedad. En concreto, el rostro de Platón es el rostro de Leonardo da Vinci. Rafael retrató a su admirado Leonardo da Vinci en la figura de Platón. Este es Heráclito. A Heráclito lo representó como Miguel Ángel. Este fresco, vimos que Rafael lo pintó entre 1510 y 1511 o 1512. Pinterín, Miguel Ángel estaba presentando los primeros trabajos del fresco que estaba haciendo en la Capilla Sixtina. Ahora bien, Rafael acá cita a Miguel Ángel, pero también hace una cita estilística. ¿Por qué? Porque lo representa en el modo en que Miguel Ángel muchas veces representó a la figura masculina. Pero ya lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos bien de cerca a Platón con su dedo señalando el firmamento, su libro Timeo y Aristóteles con su mano señalando la realidad concreta y su libro de Ética. Ah, esperen, me pasé. Aquí está Heráclito, cuyo rostro es Miguel Ángel. Y aquí les quiero marcar la cita estilística que hace Rafael, de su admirado Miguel Ángel. Esta es uno de los apóstoles, o no me acuerdo quién es este. Es un santo que corresponde al techo de la Capilla Sixtina. Y es pintura de Miguel Ángel. Se dan cuenta que hay, yo elegí esta figura, pero hay una búsqueda de similitud en el modo de representación de la figura masculina pensativa y sentada. Bueno, ahí lo tenemos a Diógenes. Y aquí tenemos, acá a Homero, que ya lo vamos a ver bien de cerca. Este hombre con el compás es Euclides y está representado en la figura del arquitecto Bramante. Ustedes deben ubicar al arquitecto Bramante, muy importante en el 1500. Pero bueno. Y este es Ptolomeo, un astrónomo de la antigüedad griega, y este es Zoroastro, el profeta persa. Y Rafael se incluyó en esta pintura, se autorretrató. Este es Rafael, y el que está al lado es quien fue su profesor, el pintor perullino, que seguramente muchas deben ubicar. Acá tenemos a Euclides, que es Bramante, Apolo, acá Pitágoras, y a Berroes, Pitágoras, nuevamente. Y este es Homero, que no le hizo los ojitos. Ptolomeo y Zoroastro. Este es Rafael, que puede ser que de alguna manera mira al espectador o mira por fuera de la obra. Y este es su profesor perullino. Entonces se dan cuenta cómo Rafael, bueno estas son las indicaciones, pero quiero volver a la imagen. Cómo Rafael incluye a los pintores contemporáneos en el mundo de la tradición de sabios y filósofos de la antigüedad. Y logra de alguna manera elevar el estatus del artista. Y logra conectar ese pasado con la contemporaneidad renacentista. Nuevamente la estancia. Elegí esta foto para que vean las dimensiones. Estas son las cabezas de todos los turistas sacándole fotos a la escuela de Atenas. Seguimos. Ahora vamos al genio de Leonardo da Vinci. Este es un retrato de Leonardo, el viejito. Él se cree que, bueno, fue hijo extramatrimonial de un escribano florentino. Como todos los artistas de esta época se iniciaron muy jovencitos en talleres de maestros. Como fue el caso de Leonardo, bien a los 20 años ya se constituyó en un maestro independiente. Con su propio taller. Eso no era habitual, un maestro tan joven a los 20 años. Otra característica de Leonardo es que abandonaba regularmente los encargos que le hacían. Que le hacían los papas, los grandes burgueses, mercaderes, príncipes. Sin embargo, llevó a tener un reconocimiento en vida inusual hasta esa época. Elegí esta primera obra que ustedes saben que está en discusión la autoría de la atribución a Leonardo da Vinci. Pero la traje para mostrar ahora un retrato profano. Ya no estamos ante una imagen mitológica ni religiosa, sino de una ciudadana florentina que se cree. Puede haber sido amante del rey Francisco I o Ludovico el Moro, duque de Milán. Nuevamente les quiero marcar a ustedes ahora el pasaje de luz y sombra para generar la sensación de volumen. Pero para eso vamos a la Mona Lisa o la Geoconda. En este retrato, Leonardo acentúa el sistema del modelado, el pasaje de luz y sombra. Y crea como un subrecurso para reproducir volúmenes y rostros. Nosotros vemos acá con claridad el pasaje de luz y sombra que delimita bien el frente de la figura. La pera, las sombras que se hacen en el cuello, también en la mano. Lo que innova Leonardo es que intensifica el recurso del modelado. Y lo intensifica para determinados lugares del rostro humano. En las comisuras de los labios o en la punta de los ojos, él trabaja de manera más acentuada el modelado. Creando el sistema que se llama hoy sfumato. Que significa simplemente que las formas las deja casi en oscuridad. Sin reproducir los contornos de lo que está representando. Dejándolos en sombra. Y de alguna manera genera más verosimilitud. Y además logra mayor expresividad en la figura. Ustedes vean que la parte final de la boca de los labios de la Mona Lisa no está representada con contornos de modo gráfico. Son dos puntos en oscuridad. O en un pasaje fuerte a sombra. Lo mismo que la parte final de los ojos. Entonces, al no definir los rasgos. Recuerden cómo los definía Rafael. Cómo los definía Botticelli. Logra expresión en el rostro de la Mona Lisa. Muchas veces habrán leído cuestiones que salen en los medios. Si la Mona Lisa se ríe. Si no se ríe. Si está enojada. Si nos mira o no nos mira. Bueno, eso tiene que ver con la expresión que logra el artista. Ante este dominio enorme del modelado. Y esta forma de modelar la técnica del esfumato va a ser utilizada por siglos. Otro aspecto interesante a destacar en este retrato. Que Leonardo en él se corre de uno de los cánones que mandaba el renacimiento. Que era la exigencia de embellecer tanto a la naturaleza como la figura humana. Eso lo vimos bien con Botticelli. Que las diosas mitológicas eran mujeres muy bellas. Y aún con Rafael, la Virgen María, tenía lindo rostro. Pero Leonardo, como también durero. Él decía que quiere representar la naturaleza tal como se presenta. Y no embellecerla porque no es necesario. Y de hecho Leonardo trabajaba mucho lo grotesco, las deformidades de los rostros y de los cuerpos. Leonardo dejó por escrito gran parte de su pensamiento. Otra cosa que le da dinamismo a este retrato bien frontal. Porque la imagen de la retratada ocupa casi toda la superficie de la pintura. Es que el fondo que está detrás de la figura tiene horizontes distintos. No coinciden. Van a verlo acá. Ven que el horizonte de acá tiene una altura inferior a la parte derecha que está más alta. Ese cambio de altura del fondo detrás de la retratada le da dinamismo a la composición. De lo contrario sería sumamente estática. Recordemos que las vírgenes de Rafael eran bellas, armónicas y estáticas. Leonardo rompe con esa cuestión de lo estático. Y también Leonardo incorpora y también teoriza y formula otro de los modos de representar el espacio. Que hoy lo llamamos la perspectiva atmosférica. Leonardo escribió y de alguna manera organizó este modo de representar los fondos. Sosteniendo que cuando uno está en el exterior y los objetos están lejos del espectador. Como hay aire de por medio, es decir que hay atmósfera. Los objetos en la lejanía pierden la definición de sus contornos. Y además se tornan azulados. Porque es ese aire, atmósfera que está presente, que los vira hacia los azules. Lo que sostuvo Leonardo es exacto. Es lo que hoy llamamos la perspectiva atmosférica. Que consiste simplemente en que para representar el espacio tridimensional se difuminan los contornos de los objetos que están lejos y además se los trabajan en tonos fríos. ¿Por qué? Los colores tienen temperatura. Eso tiene que ver con la velocidad de las ondas sobre las cuales se transmiten los colores hacia la retina humana. Si las ondas son rápidas, decimos que son colores fríos. Si las ondas son lentas, son colores cálidos. Ahora bien, perceptivamente los colores que tienden a ser fríos, como los celestitos, los grises, los azulados, generan la sensación perspectiva de lejanía. En cambio, los colores cálidos, como un naranja o un rojo, perceptivamente se nos vienen para adelante. Leonardo teorizó y escribió esto y lo aplica en la Mona Lisa. Los fondos tienden a ser azulinos. Puede que en esta reproducción de las reproducciones nos cueste distinguir algunos aspectos, pero cuando vayan al Louvre y vean la obra, van a distinguir que ahí le pone llamas de azul clarito, celestes, al fondo. Y toda la figura está en tonos cálidos, que ayuda a la sensación de espacio. Un volumen que está adelante... Profe, perdón. Sí, Victoria. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de la temperatura de los colores, pero no llegué a... Por ahí estoy medio tomando apunte. Que habías dicho que dependía de la velocidad de las ondas en llegar a la retina del ojo. La temperatura de los colores es una denominación que se utiliza en teoría del arte y en percepción visual. ¿No es cierto? Ahora bien, la temperatura de los colores, cálidas o frías, responden al hecho físico de la velocidad de onda que producen los colores. Hay velocidades de onda rápidas y hay velocidades lentas. Las velocidades rápidas responden a las gamas de los azules y grises, que en análisis visual las caracterizamos como colores fríos. y las ondas lentas, que son los rojos naranjas, las caracterizamos como cálidas y, perceptivamente, se nos vienen rápido a los ojos. Fíjate que a los aviones no los pintan todos de color rojo, porque el rojo se... los pintan de blancos o celestes, ¿no? Porque el rojo es un color que pesa. Bueno. Gracias. No, por favor. Acá otra vez la Mona Lisa. Maravillosa obra. Y acá las manos. Paso a otra obra emblemática de Leonardo, que es nuevamente pintura mural. que es acá, la última cena. La última cena está en Milán, en la Iglesia Santa María de la Gracia. Originariamente era un monasterio. Y esta obra se la pidió el duque de Milán, Ludovico el Moro, porque Ludovico el Moro se la dedicaba al abad del monasterio, con quien él cenaba varias... una vez a la semana con este abad en el reflectorio, o sea, el comedor del monasterio. Entonces le encargaron a Leonardo representar la última cena. Aquí tenemos nuevamente turistas viendo la última cena. Y acá está la obra. Tengo una vista más cerca de la obra, que es esta. Como ven, la obra está sumamente deteriorada. Y se deterioró desde los inicios. ¿Por qué? Porque la pintura mural necesita, de parte del artista, tener mucha técnica y mucha práctica. Cosa que Leonardo no tenía. Él no se dedicó, como Miguel Ángel, años y años de su vida a la pintura mural. Además, Leonardo innovó, experimentó, con los pigmentos y los aglutinantes. Y parece ser que fueron materiales de no buena calidad. Y por otro lado, el reflectorio, como lugar de comida que era, tenía mucha humedad. Entonces eso afectó desde el inicio a la obra. Quiero... Vamos por parte. Vuelvo otra vez a la cuestión de la perspectiva matemática. Aquí Leonardo usa esa perspectiva matemática o de punto fijo. Si nosotros seguimos las líneas de los casetones o las líneas de los tapices que están a los lados de la pared, el punto de fuga va a ser la figura central y el tema central de la obra, que es Cristo, acá en el medio, que lo tenemos acá. Nuevamente, y bien dentro de los cánones renacentistas, él engloba a la figura de Cristo dentro de un triángulo equilátero o una pirámide. Y eso le da fuerte estabilidad a la figura. Una innovación de Leonardo. No le dibuja el halo que la iconografía tradicional... Perfecto, me siguen bien, ¿no? No le dibujó el halo a la figura de Cristo. Sin embargo, la luz del fondo que pasa a través de la ventana que está detrás de Cristo y la luz que viene del paisaje exterior ilumina la figura de Cristo. Entonces, le da el halo como un halo de dignidad sagrada a la figura. Otra cosa que tiene que ver con la composición. La figura de Cristo, vemos que forma este triángulo que le da fuerte estabilidad. En oposición a la movilidad de los doce apóstoles que lo rodean, que están en formas irregulares y moviéndose. En cambio, Cristo es el que guarda reposo y el que está en el punto de fuga. La línea horizontal de la mesa, como la línea horizontal que marcan las ventanas del fondo, ayudan a la sensación de estabilidad y la refuerzan en la figura de Cristo. Ahora bien, Leonardo innovó en el momento elegido para representar la última cena. Porque la tradición mandaba que se tenía que representar el momento de la Eucaristía, que es el compartir el vino y el pan. Leonardo se corre de la tradición y elige el momento en el cual Cristo anuncia y denuncia que va a ser traicionado. ¿Ven? Y aquí con las manos. Entonces Leonardo trabaja en el mural las distintas reacciones que tienen los apóstoles. Y de alguna manera podemos decir que hay un estudio de las reacciones, ¿no? Hay apóstoles que reaccionan con sorpresa, con enojo, con culpa, con asombro, que se preguntan entre sí. Y distribuye ordenadamente a los doce apóstoles en tres grupos de tres. Tenemos un primer grupo a la izquierda, dos grupos a la izquierda y otros dos grupos a la derecha. Y otra innovación de Leonardo fue representar a Judas, no en la parte final de la mesa, sino en el medio. Judas es este que les marco acá. Y Judas, de alguna manera, es de los apóstoles que parece que es el que más ayudado está del resto de sus colegas, ¿no? Porque todos están como conectados entre sí, pero queda como tirado hacia atrás y alejándose Judas. Ahora vamos a ver a cada uno de los apóstoles. Acá tenemos estos tres primeros apóstoles que están ahí, Bartolomé, Santiago, Andrés y Judas Iscariote. No, Judas, Simón y Juan. Y los otros tres y tres. Esta vendría a ser una reproducción como seguramente fue la obra en su original. Que distinguimos todo un paisaje en el fondo y tapices que decoran las paredes laterales. Y el piso de baldosas con el que construye la perspectiva matemática. Bueno, pasamos a otro grande, Miguel Ángel. Este es un retrato de Miguel Ángel. También se inició de niño en la pintura y la escultura. Y elegí en este caso un género distinto. Vamos a ver escultura. El David. Que está en Florencia. Miguel Ángel está representando un tema bíblico, ¿no? Del primer testamento. Ay, perdón. Sí, sí, de la Biblia. La primera Biblia. Miguel Ángel. Miguel Ángel trabaja y se inspira y tiene en miras las esculturas clásicas griegas. Pero él innova. Vamos por parte. Vemos a la figura de David que está parado en una sola de sus piernas. En su pierna izquierda. Vemos como todo el flanco izquierdo David tiene los miembros extendidos. Su brazo y pierna extendida. En cambio, en el flanco derecho, tanto la pierna como el brazo están flexionados. La cabeza gira suavemente hacia la derecha. El hombro baja hacia la izquierda. Y por el contrario, en oposición, la cadera forma una línea que baja hacia la derecha. Esto que les describí se llama contraposto. Que es el recurso que se comenzó a usar en el período clásico griego por parte de los escultores para dotar a las figuras de movilidad y sacarlas de esa frontalidad dura que tenía en el período previo al carcaico. O recuerden las figuras de Egipto, que son todas así duras. ¿Cómo se logra? Al hacer la flexión de una de las piernas, permite que todos los ejes del cuerpo se muevan. Y arma un juego suave de peso y contrapeso, logrando que la figura forme un suave zigzag. Eso es lo que le da movimiento, ¿no? Vamos de la cabeza que mira hacia la derecha, al hombro que cae a la izquierda, la cadera que cae a la derecha y el pie que sostiene a la figura en la izquierda. Entonces vemos que forma como un movimiento. Ahora bien, es una representación realista de una figura humana, ¿no es cierto? Reconocemos efectivamente el cuerpo de un hombre. Pero es una figura idealizada con fines plásticos estéticos. La cabeza de David no responde a las proporciones reales. La cabeza es enorme. Lo mismo que la mano, es enorme. Y no son errores de proporción en el artista, sino son decisiones plásticas. Voy a comparar el David con una escultura muy tradicional del período clásico griego de los años 400. Que es la siguiente escultura. Ay, perdón. Este es el rostro, esperen. Esta escultura se llama el Doríforo. El escultor fue Policleto, griego de los años 400. En rigor, esta escultura es una copia romana del siglo I de nuestra era del original en bronce de Policleto. Porque la mayoría de las esculturas griegas se perdieron. Hay muy pocas que llegaron los originales. El Doríforo, si acuerdan que estuvo en el Bellas Artes. Este es nuestro Museo de Bellas Artes. En el 2015 o 2014. ¿Alguna lo fue a ver? Bueno, acá están las autoridades del museo y, bueno, seguramente el Ministro de Cultura, en el hall central de ingreso del museo. Se dan cuenta cómo Policleto hizo lo mismo. El contraposto, el juego de peso y contrapeso. Todo el flanco izquierdo lo tiene extendido y el derecho en flexión. Y hace que la cadera tenga movimiento. Y le da más vida a la figura. Y se dan cuenta que esta figura es bien repacona en comparación a la de Miguel Ángel. Y ven que la mano es más proporcionada. Pero bueno, ahora vamos a la cara de David. Lo que le pasaba a muchos artistas del Renacimiento es que ellos veían en la mitología griega, en ese mundo de dioses griegos, veían un mundo de héroes. Entonces, Miguel Ángel lo reproduce a David como si fuera Hércules. Y es así como trabaja el rostro con expresión, podemos decir, de determinación, de fuerza y de algún modo de ira, ¿no? Porque tiene el seño fruncido. La cuestión de la determinación y de la ira fueron valores para la cultura renacentista, pero no lo fueron para el medioevo. En el medioevo la ira era un disvalor. Y Miguel Ángel también lo que está haciendo en este tratamiento, ¿no? En el rostro de David de determinación y de ira, también está respondiendo al contexto de su lugar y de su época. La obra se hizo, está en Florencia, estaba destinada a la puerta de ingreso de la Catedral de Florencia. Finalmente terminó en el Palacio de la Señoría. Pero Miguel Ángel está dándole cuerpo al ideario político cívico de ese momento de la Ciudad República de Florencia, que veía como valor político y ciudadano la fuerza, la determinación y por qué no el enojo. Bueno, seguimos. Una pregunta, ¿y por qué la desproporción? ¿Qué quiso significar con esta mano? ¿Por qué la desproporción? Gabriela es una elección plástica, sensible, para que el espectador que recorra la escultura tenga con las proporciones que elige el artista, permite que plásticamente haya una señalización en los contenidos que el artista está proponiendo en la figura. Si el artista está presentando una figura bíblica al modo de un Hércules contemporáneo, que es un ciudadano que está por la república oponiéndose al dominio del papado en Roma, son decisiones plásticas, estéticas, acentuar la cabeza, acentuar un pie, una mano. Claro, la cara. La cara. Y esta escultura decimos que es de bulto redondo. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel la trabajó en los 360 grados. Entonces, ves, es una escultura que la tenemos que recorrer toda. Aún así, en esta época, la escultura tenía un punto de vista preferente, que en el caso del David es el frontal. ¿Ok? No es igual todos los lados. Tiene importancia que el espectador aprecie la parte frontal de la escultura, más allá del recorrido que necesariamente hay que hacer. Ahora paso a otra escultura. La mano. Miren las venas. Las venas. Y además las articulaciones del dedo. La yema del dedo. El músculo acá de la mano. Aquí se construye la idea de artista creador a partir de un hacer manual absolutamente virtuoso. Ahora vamos a pasar a la piedad. Que es una obra anterior que la hizo Miguel Ángel cuando tenía 24 años. Citas una cosa. Hay que respetar el horario porque después la plataforma la utilizan otros profesores. Sigamos. Pero, ¿quieren? Corto un poquito antes así entramos al diálogo. ¿Quieren? Bueno, sigamos. La piedad. La hizo Miguel Ángel a los 24 años. Vemos a la Virgen María sosteniendo a Cristo muerto sobre sus rodillas. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. Sí, se te escucha bien. Perfecto. Esta escultura en mármol de bulto redondo, que la tenemos que recorrer, pero con mirada frontal preferente, tiene también un tratamiento idealizado. ¿Por qué? Porque si vemos el rostro de la Virgen, la Virgen es tan joven o casi más joven que el rostro de Cristo muerto. Esto ha significado un debate muy extenso en la literatura de los historiadores del arte. Yo voy a compartir una de las lecturas que a mí me parece interesante, que la hizo el historiador Carlo Argan, un historiador neomarxista italiano súper reconocido, especialista en el Renacimiento. Que él nos dice que Miguel Ángel está proponiendo una lectura de pasaje temporal de la obra porque, como les dije, como es una escultura de bulto redondo que tenemos que recorrerla, es como que Miguel Ángel invita al espectador a hacer un recorrido en el tiempo. De la Virgen joven, de la Virgen joven madre del niño Jesús, hasta el momento de la muerte de ya Jesús adulto. Entonces, es un pasaje temporal. Por eso, la no concordancia de la edad de la Virgen con Cristo. Más allá de eso, nuevamente, acá Miguel Ángel sigue aplicando el canon de estabilidad, armonía y claridad que propugnaba el Renacimiento. Porque toda la composición nuevamente se incorpora dentro de la figura del triángulo equilátero, dándole una estabilidad absoluta a toda la composición. Y la estabilidad también es expresiva. ¿Por qué? Porque el rostro de la Virgen no lo hizo en un rostro que expresara el dolor tortuoso por la pérdida de su hijo. Si no hay un dolor, hay una expresión de dolor sin gran tratamiento de una expresión dramática en el rostro de la Virgen. Entonces, hay algo de serenidad en ese dolor profundo y en la forma sosegada de la composición. Los pliegos de la Virgen, vean todo el ropaje como está trabajado, esa riqueza de los pliegos, generan un juego interesante de luz y sombras. Juego de luz y sombras que se contraponen a la figura de Cristo muerto, que es una figura lisa, sin sombras. Otra oposición en ambas figuras que podemos ver es el brazo inerte, ya sin vida, de Cristo a la izquierda, y el brazo con vida y en sentido de conmiseración de la Virgen. Vean la obra, el gran pulimiento de las superficies de Miguel Ángel. Recordemos que lo que estamos viendo en rigor es piedra, es una piedra trabajada por un artista. Miguel Ángel firmó esta obra. Como les dije en el Renacimiento, se comienza a configurar la idea del artista creador. Entonces, es en este momento en la que los artistas comienzan a firmar sus obras, cosa que antes obviamente no sucedía. Y Miguel Ángel coloca su nombre en letras capitales en la banda que le atraviesa a la Virgen. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, este es el rostro de la Virgen. Ven que es un rostro que expresa serenidad en el dolor. Y acá leemos Michelangelo Bonarotti, su firma. Ahora pasamos a otro artista, también super culto, Alberto Durero. Alberto Durero ya es un artista del Renacimiento, del 1500, pero del norte. Él nació en Nuremberg. El papá era orfebre húngaro que se trasladó a la ciudad de Nuremberg porque Nuremberg contaba con minas, con piedras preciosas. Y bueno, también Nuremberg era un centro comercial y cultural muy, muy importante. Y Durero, desde chiquito, ingresó al taller de orfebrería del padre y después pasó a trabajar en la imprenta y en el taller de orfebrería del artista más importante de la ciudad. Entonces Durero tuvo éxito como artista desde siempre y tuvo buenos clientes y buenos comitentes. Vamos a ver un autorretrato del bello Durero. Lo vemos de medio cuerpo, levemente girado hacia la derecha y mirando al espectador. Que un retrato mire al espectador se alejaba del canon de la época. Era absolutamente contraventor de la norma del decoro artístico. Y acá Durero nos mira. Así también el artista está representado con ropas caras. Porque nos dicen que este trenzado de acá representa seda. Que los guantes que tienen acá, acá es de cabritilla. Y por otro lado, lo que sí nosotras podemos apreciar, que en el gesto de Durero hay, como hay algo de, diría, de autoimportancia, de auto, de soberbia. El autorretratado es una figura importante. Durero se engloba en este movimiento de los artistas del periodo de colocar a la figura del artista creador en los estamentos altos de la comunidad. Y en particular lo que tenía que ver con la cultura y la erudición. Además, Durero fue uno de los primeros en firmar sus obras a través de monogramas, que lo vemos acá chiquito. Alberto Durero firmaba con una A grande de Alberto y le colocaba abajo, adentro, en letra capital también, la D de Durero. Vemos que hay representación del espacio, una ventana abierta al espacio. Eso es género-pintura representativa o pintura mimética, autorretrato. Y saben que a Durero lo casaron de muy jovencito con una mujer de mucho dinero, pero él enseguida se separó y se trasladó al sur. Fue contemporáneo de Leonardo, lo conoció, pero bueno, finalmente llegó a mantener un vínculo de amistad con la mujer a la que hicieron que se case, nunca tuvo hijos él. Y la mujer lo ayudaba en la venta de obras de él. Así que llegaron a tener a ese nivel una linda relación. Y Durero llegó a tener conocimiento de obra creada por los pueblos americanos precolombinos. Llegó a haber arte plumario y también objetos en plata y oro que venían de América y cuentan que quedó impactado por la resolución plástica y estética de las obras precolombinas. Acá, bueno, les presento una imagen, una ilustración de la imprenta. ¿Por qué? Vamos por partes. Vamos a ver ahora el retrato que hace del teólogo, lingüista y filósofo Erasmo. Acá estamos en una obra que es género grabado. ¿Saben lo que es el grabado? El grabado tiene que ver con las técnicas de expresión. El artista trabaja sobre una superficie metálica, en este caso realiza la obra sobre el metal, después le coloca tinta y por presión traslada la imagen trabajada al papel. Esto en gran síntesis. Ser artista gráfico en esa época significaba ser una persona que estaba al tanto de los últimos logros técnicos de la sociedad. Porque poquitos años antes de Lutero, de Durero, en la década del 40, en Alemania, se crea la imprenta moderna. Se acuerdan que la hizo Gutenberg en los 40, que la imprenta logró la difusión de textos en particular y de imágenes en una cantidad nunca vista antes en la historia europea. Volvamos al retrato de Erasmo. Erasmo fue una figura muy importante para Durero, porque Durero se convirtió al luteranismo. Durero participaba de las grandes críticas que se le hacía en ese momento a la jerarquía eclesiástica con asiento en Roma, que tenía que ver con cuestiones políticas, de hegemonía política y también doctrinales. Había una manera distinta en el norte europeo de pensar el modo de acceder a los textos religiosos, un modo distinto de pensar en la cuestión de la jerarquía eclesiástica. Como sabemos, las iglesias protestantes entienden que todo creyente puede ser sacerdote. En fin, y Erasmo, al que Durero conoció y retrató muchas veces, Erasmo inspiró a Lutero. No podemos decir que Erasmo se convirtió al luteranismo, sí, Durero. Pero bueno, fue una fuente de gran inspiración de sí, el reformador Lutero. Y aquí, Durero retrata a su admirado filósofo, concentrado y sereno, escribiendo, rodeado de libros abiertos y cerrados. Y también reproduce un pequeño jarrito con flores, que tiene violetas y mugué. Flores que simbólicamente representan humildad y sensibilidad, que es lo que Durero quiere atribuir a la figura de Erasmo. Nuevamente, en el fondo, hacia la izquierda, vemos el monograma Alberto Durero, la fecha de la obra, también escrita. Ahora, acá hay escritura, en griego y en latín. Y Durero presenta la obra, que es retrato de Erasmo y autoría de él, y también escribe, que bueno, lo tengo ahí escrito, pero la idea es que escribe. Para mejor conocer, la idea es, para conocer a Erasmo, ir no tanto a la imagen del pensador, sino a sus textos. Es la idea de esta escritura en griego y en latín. Que bueno, la tengo registrada en documentos, pero bueno, la idea es esa. Y en lo que destacaba este artista, este se dice que era eximio en la ubicación, en la obra y la concordancia entre texto e imagen. Que no es algo fácil. Y él sabía trabajar con destreza la incorporación de textos en la imagen visual. Ah, bueno, acá vemos el detalle de Violeta Simudé, y el año, y el monograma. El tintero y la pluma del pensador, el papel, los libros. Y ahora voy a otra obra de Durero que le elegí, porque es una obra que da cuenta del talante de esa época. En este periodo, Europa, es cierto que vivía en guerras continuas y también por la emergencia de la aparición del nuevo estamento de la burguesía, la aparición otra vez de las ciudades que habían sido abandonadas en el medioevo, por los extremos que les dije al principio de la clase, las comunidades vuelven a reunirse en grandes ciudades y hay falta de medidas sanitarias. Entonces eran comunidades que vivían epidemias continuamente. Entonces guerra, epidemias, y además, bueno, las crisis políticas por las guerras, pero también la crisis religiosa, ¿no? El gran cuestionamiento que recibía la iglesia en ese momento, porque también lo que se le cuestionaba era la corrupción al papado en Roma, por la venta de indulgencias, por la acumulación de bienes materiales, la ostentación del lujo. Recuerden que esto derivó en el sigma de la iglesia cristiana medieval, ¿no? Y por un lado, la aparición de distintas iglesias protestantes y, bueno, la contrarreforma de la iglesia, la nueva iglesia ahora católica con asiento en Roma. Entonces elegía el Apocalipsis, que es esta imagen. Por un lado, Durero sigue valorando los textos evangélicos, bíblicos, pero él elige representar el último libro, creo que es del Segundo Testamento, que es el libro del Apocalipsis, que cuenta que el Cordero abrió cuatro sellos y dejó libres a cuatro caballeros, que son los cuatro jinetes del Apocalipsis, que está representando Durero acá, en estos jinetes que forman una línea diagonal, que sube desde la parte inferior izquierda a la parte, hacia la parte superior derecha, dándoles un movimiento ascendente fuerte. Son los cuatro jinetes del Apocalipsis, guerra, epidemia, hambre y muerte. Y están representadas aquí, en este caballero, que está en el sector izquierdo de abajo que estoy marcando, con el tridente que representa la muerte. Tenemos el jinete que tiene acá la balanza. El jinete que le sigue blandiendo esta gran espada. Y el cuarto y último jinete, con un arco y flecha. Sobre ellos, el ángel. Y en el sector inferior, el infierno. Vemos que hay una figura, que es la figura izquierda que estoy marcando acá, que tiene los atributos de una autoridad religiosa, siendo comido por este monstruo. Y acá la muerte. Esta obra gráfica está hecha sobre madera. Y ustedes saben que para trabajar la madera, que se llama silografía, la obra gráfica en madera, es silografía, que surgió en el medio evo, no surgió ahora, viene desde el medio evo. Vemos la calidad, la destreza manual de Durero, porque hay que ir devastando con un punzó la madera, para formar las figuras. Y vemos cómo Durero logró crear, a través de líneas ínfimas, tonos y medios tonos, oscuros y más claros, para constituir el volumen de las figuras. Vemos abajo nuevamente el monograma. Y acá para ver con nitidez las figuras. A ver si hay otra. Son todos puntitos. Son, tiene un buril, y él devasta la madera. Puede hacer puntos como línea. Y es madera. Y es madera. Claro, porque acá... Mirá vos. Parece que utilizara un trazo, y con un trazo dibuja, no es con un buril dándole al buril. Y acá, bueno, la muerde. Sí. Flaca. ¿Cómo? Flaca. Sí. Digo. Viste, comparado con otros, cada uno. Sí. Ahora voy a un dibujo, otro género dibujo. ¿Qué es esta liebre? Y la traje, porque si bien no es una obra maestra, cúlmine, la obra da cuenta del nuevo espíritu, o las nuevas características de la cultura renacentista. Porque Durero salía de los entornos urbanos para tomar apuntes del natural, de la naturaleza y de los animales. Y esto ya es un fenómeno nuevo en la tradición europea. Esto no sucedía en el medioevo. El medioevo era un arte simbólico, que el artista estaba interesado en reproducir temas trascendentales. El dogma cristiano, el dios que está en otro mundo, y no se le ocurría ir a reproducir una liebre. ¿No? Animales. Quiero que vean el detalle. Miren la dedicación del artista en trabajar y reproducir pelo por pelo de su liebre. Y cómo logra las transparencias del ojito del animal. Hay una destreza técnica enorme y también otra concepción de mundo y de arte. ¿No? En esta dedicación a la reproducción del animal. Firma y fecha. Ahora voy a pasar a otro artista del norte europeo que lo conocemos como el Bosco, que es holandés. El Bosco nació en esta ciudad, Erton Hennbosch. Él pertenecía a una familia de artistas. El papá, el abuelo, el tío. Los hermanos eran artistas. Y él, desde su familia, aprendió el arte. Y cuando puso su taller individual para diferenciarse de su familia, se puso el nombre de su ciudad. Jerónimo, Jerónimos, Erton Hennbosch. En España lo hispanizaron y le dejaron el Bosco. Y es como, bueno, nosotros lo conocemos, el Bosco. Y les cuento, hay mucha obra del Bosco en España porque el rey Felipe II Español era un admirador del Bosco. Y elegí el tríptico que está en el Museo del Prado, el Jardín de las Delicias. Este es el tríptico cerrado que representa, en Grisaya, el Génesis, el nacimiento del mundo. Que lo representa al mundo del modo como se concebía en ese momento. Que el mundo era plano, rodeado de agua y dentro de una esfera circular. Que eso lo creía el Bosco. Como todos los europeos de ese momento. Pero no en Bagdad, no en el mundo musulmán, que estaba ya el principio heliocéntrico. Está hecho en Grisaya, es decir, en pintura, blanca y negra, en grises. Cuando, ah, bueno, y arriba está representado Dios y estas frases. Él mismo lo dijo y todo fue creado. Él mismo lo ordenó y todo fue creado. En latín. Chicas, y este es el abierto. Quieren terminar de ver este tríptico, que hay que verlo en detalle, porque así puede llevar a la confusión y al caos. Pero es una obra reflexionada y pensada. Es una sátira hecha en pintura. Tengo que cerrar el ciclo, porque son 20 y 29 horas y un profesor tiene que utilizar la plataforma. Seguimos con esta pintura y seguimos con el mañerismo el jueves que viene. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. El jueves que viene abrimos al diálogo. ¿Quiero, de acuerdo? Sí. Bueno. Les digo breve, esta pintura acá muestra el paraíso, acá está Dios, está la vida terrenal y acá el infierno. Que es re divertido verlo. Ajá. Bueno. Yo voy a llegar un poquito más tarde, este jueves, porque me pedí con el oculista hace dos meses. Entonces no quiero perder el turno. Bueno, bueno. Salgo del oculista y vengo para acá. Yo lo grabo y te lo paso. Chicas, para respetar a los... Ah, eso es lo que no sabía. ¿Se está grabando todo? Yo te lo grabo. Sí, sí, sí. Se está grabando. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Chicas, hasta el jueves. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias. Encantada. Muy buena. Muy buena. Buenito. Hermoso.